Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Compartiendo con Isa. Espero que se encuentren muy, muy bien y que no se escuche mucho ruido o eco. Bueno, pues les quiero presentar este kit de inicio para uñas acrílicas de la marca Fantasy Nails. Y bueno, pues vamos a comenzar rápidamente. Un disculpo porque traigo las uñas terribles, pero ya se va a solucionar esto. Y bueno, este, comenzamos. Bueno, pues para empezar, obviamente el maletín viene así, muy bonito, muy coqueto. Y pues es rosita con plástico. Y trae una manita de práctica, que está muy bonita, la verdad. Hay manos articuladas y de muchas otras, pero este trae esta manita y pues se ve coqueta, me gustó. Trae el empujador de cutícula, así, obviamente metálico. Y por aquí traemos, que trae acetona, acetona pura, obviamente es para remover el acrílico o esmaltes secados al aire. Trae un contenido de 237 mililitros, trae el desinfectante. Que este trae un contenido de 138 mililitros. Este obviamente, pues ya saben que lo aplicamos antes de hacer, este, una aplicación de uñas. Por aquí trae este, aquí dice líquido acrílico, que obviamente dice el monómero. Y este trae también un contenido de 4 onzas o 118 mililitros. Trae también el limpia pincel. La verdad es que yo no utilizo el limpia pincel. Utilizo acetona, pero bueno, ahí no está de más. También trae esta toallita, que la verdad me parece muy completa. Trae esta bolsita, aquí, ay, perdón. Aquí de protección. Y que no se me canse mi, mi, este, ayudante del celular. Y pues bien, está muy padre. Trae aquí la leyenda de Yo Soy Fantasy Nails. Y pues aquí está como para colgarla. Ah, está bien padre. Vale, también trae un cortatrip, obviamente, como su nombre lo dice, es para cortar los tips. Pero lo menciono porque muchas veces cuando vamos empezando, aunque el nombre lo diga, no sabemos para qué es. Trae esta línea que es tipo spongy de 180 y esta 100 sobre 100. También, recordemos que este es un grano áspero y este es un grano muy suave. Es como para pulir o para dar un mejor terminado. Y esta pues es para devastar, que es más abrasiva. Bueno, por aquí traemos también lo que viene siendo el brillo. Traemos lo que es el neblador de pH. Aceite para cutícula con aroma a uva. Y el protein, como si fuese un protein bond, pero aquí se llama true bond. ¿Vale? Y no tiene ácido. Entonces está súper bien. Este, yo veo bien roja. Ay, qué mala. Bueno, trae también lo que es un acrílico de, acrílico cristal o transparente, se puede decir. Con un contenido de una onza. Y también trae por acá un bodete o vasito de vidrio para aplicar o echar el monómero. También trae aquí un acrílico pequeñito que se llama Ansel Water. Y es como brillosito con hojuelas rosadas, algo así, con rosita. Y por aquí también trae lo que son dos pegamentos o resinas. Que es esta, que la verdad es que nunca la he probado. Y esta otra de gotero, que esta sí sale muy bien. A ver, vamos a ver qué tal sale la chiquita. Y también trae por aquí, por aquí, a otra lima que es de 80 sobre 80. Y trae un dedito de práctica. Obviamente aquí se le quita este pedacito y se pega. Y aquí está para hacer prácticas. Me gustó, me gustó. Y bueno, les muestro también lo que son. Trae tres cajas de tips diferentes. Trae esta que es cristal, natural y frente. La cristal obviamente pues es cristalina, transparente. Me gustó porque trae su protección del huleo burbuja o espuma o como lo conozcan. Este, aquí está. Aguánteme tantito porque está bien pegado de atrás. Ahí está. Es cristalino. Viene la que es natural. Que vemos como lo más parecido a la de nosotros o a nuestra uña natural, como lo dice su nombre. Y obviamente la blanca, ¿sale? Blanca. Y también trae obviamente un pincel que está muy, muy padre. Viene así en su protección. Se le quita la tapita y se saca. Miren qué precioso trae este. Este color así como moradito, azul y amarillo. Que me llama muy de moda, tornasolado. Es, dice, la leyenda de Fantasy Nails. Es el número 8. Y vamos a ver. ¡Wow! Está bien padre, miren. Muy, muy bonito. Ahí está. Trae un pelo pues muy, muy padre. Vamos a curarlo. Hace poquito tomé un curso de aplicación de uñas. Que tengo un video por aquí en mi canal. Que se llama Llena Amor. El estudio donde tomé el curso. Y ahí nos explicó la maestra cómo debemos de curar o romper el sello de protección de nuestro pincel. Si quieres saberlo pues quédate y checa los demás videos. La verdad me gustó muchísimo el pincel. Y obviamente pues la bolsita. Entonces este es un kit básico de Fantasy Nails. Donde yo lo compré. Tuvo un costo de... ¿850? 850. Entonces pues está muy completo la verdad. Y bueno, si a ustedes no les gusta esta marca, Fantasy Nails o cualquier otra. También tengo el contacto de mi maestra. Ella también tiene un producto muy bueno. Este, lo que es el monómero y el acrílico y todo eso. Te ayuda como que puedas moldear ese tipo de material que ya vendé. Te ayuda a que puedas moldear más fácilmente y con más tranquilidad. Este, y se autonivela. Entonces este, pues también les puedo pasar el contacto si ustedes quieren adquirirlo. Y pues nada, eso sería todo. Espero que se encuentren muy muy bien. Y como les dije, no se olviden de compartir, de dar me gusta, de comentar y de... Miren nada más que de dinero. Y pues este, muchísimas gracias a los nuevos y nuevas suscriptoras. De verdad, bienvenidos sean a mi canal. Los quiero mucho. Bendiciones. Adiós.